Te confieso llevo un dato dializándote Toda la vida yo buscándote No sé qué hacer Te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez me atreveré Te lo diré Y lo hacemos en plena Chilo Más bien Escuchar Esto es La boricua Con sabor Ya me tienes como loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora esto no sale de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que contigo Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Que te hace perder el control Quiero bailar contigo Hasta la última canción Si tú eres para mí Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar una noche contigo Hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras Esto es La boricua Con sabor En vivo En vivo Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Báilalo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche Una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Donde ya nadie Solo haya oscuridad Bésame lento Paremos el tiempo Ya me tienes como un loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo de macho te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí buscándote frecuentemente Será que lo que siento Tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Que te da calor Yo sé que conmigo Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Que hace perder el control Quiero bailar contigo Hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras Y para que sigas gozando ¡La Boringua! ¡Chau!